Aquí en el centro de Los Ángeles continúan las marchas. Este es el tercer día y ha ocasionado el cierre de varias arterias viales y un extenso despliegue de oficiales del orden. Empezó afuera del edificio federal de Los Ángeles, donde personas como el señor Oliva exigen justicia. Su hijo, Carlos Ernesto Oliva, fue ejecutado por agentes del Cherif. Yo no digo asesinados, han sido masacrados. Porque ellos no tiran para pararlos, sino que los tiran como paletarlos, definitivamente. Como se dio con mi hijo por la espalda a todos los palazos. Mi muchacho fue injustamente palaceado. Después de unos cuantos discursos, la gente empezó a caminar por las calles. Se reunieron en frente del departamento de policía de Los Ángeles para después dirigirse a la cárcel del condado. Querían pedir la liberación de las personas arrestadas involucradas en las protestas de anoche. Sin embargo, les bloquearon el camino. Arrestaron más de 180 personas anoche. Y este es completamente injusto. Las policías que están matando a jóvenes negros, latinos, cada día, nunca de ellos están en la cárcel. En el centro de Los Ángeles, entre las calles Flower y Figueroa, las autoridades se encajonaron a un grupo de personas entre los cientos de manifestantes y no les permitieron continuar hacia el Staples Center, donde se llevaba a cabo un partido de baloncesto. Horas después, se llevaron a cabo una ola de arrestos a una cuadra de distancia. Yo voy a hacer justicia porque todos nosotros somos iguales. Ahí la gente se tiró al piso y retaron a las autoridades, quienes estaban listos con macanas en cadena para cualquier confrontación. Algunos los agredieron verbalmente, pero las autoridades les dieron solo cinco minutos para desalojar el área y finalmente cedieron. Este fue un mensaje de las autoridades que van a continuar a matar a jóvenes negros y latinos. Como pueden ver, aquí afuera del Departamento de Policía de Los Ángeles se encuentran oficiales en alerta, al igual que en todas las calles. Desde el centro de Los Ángeles, informa Rubi Campos. Continuamos con ustedes.